Esta bonita melodía se la compuse a mi nietecita de nombre Sofía. Espero y les guste de parte de su amigo Emilio Voz y Sentimiento. Dice así. Sofía, 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 es una baby super especial. Sus lindos ojos son como dos luceros que la guían por donde ella va. Su linda cara y sus grandes labios que quisiera besar. Sofía, chiquilla bonita, no quisiera apartarme de ti. Como a la noche le falta la luna, así también me haces falta tú. Mi corazón y el tuyo están unidos para siempre, mi amor. Desde el primer momento de tu vida ya no me quise separar de ti. Fue muy bonito tenerte en mis brazos y estrecharte a mí. El tiempo día a día va pasando y nuestro amor me une más y más. Con solo vernos y darnos abrazos me hace sentir feliz.